Algo puede suceder ahí. En Buenos Aires hubo un incendio muy grande, creo que fue el año pasado, en un departamento, que fue en verano, en un edificio fue en verano, creo, y estaban cargando un monopatín. Lo dejaron mucho tiempo. Murió toda una familia. Claro, eso, fue como, fue tremendo y fue... Murió toda una familia ahí, sí. Ajá. Murió, sí, murieron todos. Esa es otra recomendación, o sea, yo cuando me voy de casa, no dejo nada cargándose y nada conectado, que no tenga que estar conectado necesariamente. Hay que desenchufar, ¿no? Y no dejar tanto tiempo cargando las cosas. Ese es uno duerme con el celular enchufado al lado de la cama. No. Eso es un pifio, es un repifio, lo hace todo el mundo. Es un pifio porque el fuego que genera una batería que puede fallar, hay mil videos dando vueltas por YouTube y por las redes, vayan, es un fuego que tiene muy pocas chances de control, porque es tanta la potencia calórica que tiene, que es difícil de apagar, no se apaga con cualquier extintor. Es como, no sé, otra recomendación, que es una boludez, pero también sirve. Si se te prende fuego el aceite, no tenés que tirarle agua. Eso, lo pagamos. Yo lo escuché. ¿Se prende fuego? No, claro, lo estimulás más. El aceite que se prende fuego no se apaga con agua. El agua lo que hace es el efecto volcán y el aceite prendido por todos lados. Lo que hay que hacer es un repasador húmedo y se le quite el oxígeno. El fuego funciona bajo una cuestión física química que es el tetraedo del fuego. Tiene que tener un combustible, que es lo que se prende fuego, un comburente, que es el aire, en este caso el oxígeno en realidad, y una fuente de calor. Si alguno de esos tres se rompe, el fuego no existe más. Entonces, al aceite, cuando se prende fuego, lo que hacemos es sacarle el comburente, sacarle el oxígeno. Es como cuando tapás una vela. Claro. No tiene más oxígeno. El fuego come y respira. Entonces, si va al fuego, le quitás lo que puede comer, le sacás la madera que se está prendiendo fuego, no hay más fuego. Y si le sacás el aire, no hay más fuego tampoco. Por eso, cuando apantallamos el asado, hay llama. Porque el fuego come y respira. Entonces, cuando una olla se prende fuego con aceite, repasador, tranquilidad. Primero tranquilidad, después repasador húmedo y lo tapamos. O con la tapa mismo, así podemos. Ahora, lo tucumano que estás. No, así es tremendo. Arriba el perro. Increíble. Me encanta. Como me apasiono, me voy al chip de origen. No, así es tremendo. No, así es tremendo.